bienvenidos a una nueva vídeo reacción hoy es jueves jueves del recuerdo de tbt como quizás muchas personas le dicen y yo estoy pensando recordar de los primeros ra que yo escuchaba cuando estaba saliendo del liceo o sea yo estaba ya a tres meses de salir del liceo y salió terra en el 2012 y cuando yo lo escuchaba apenas no tenían en casi ni virus a tenía como si no me recuerdo tiene algunos 50 mil vio máximo y la gente estaba como como que no asimilaba el nivel de este rap pero todo el mundo decía de coño loco y es agua sí y esa vivían criticando la música que yo escuchaba y yo realmente me la sé desde el principio hasta el final pero quiero escuchar y reaccionar a la letra básicamente muchos años después ya con mi mentalidad de adulto porque me la sé pero no sé si se ha analizado tal cual todo lo que dice porque tengo tanto tiempo escuchando esta canción de cáncer ver que no sé realmente si manejo todo lo que dice así que vamos a reaccionar esta canción de una vez hace mucho tiempo que no la escucho así esa que no la escucho dándole el detalle sino que la canta y ya entonces vamos a escuchar cada detalle de la canción 12 años después vamos allá me encantaba como empezaba esta canción con como con el suspenso siempre y era esa toda la canción del álbum muerte tienen como su suspensión el inicio esa melodía dura o sea te metí en la canción mira como le prende el cigarro a la persona ya entonces saben quizá lo que va a pasar al final porque obviamente te salió hace 12 años pero como quieras lo quieras así como 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 si no supiéramos que va a pasar esa frasecita del comienzo con la verdad se llega lejos me encanta o sea porque hay mucha gente que no son sinceras y creen que con eso van van a llegar lejos y siempre la persona sincera llegan maleo porque al final todas las mentiras se saben en ninguna puede ser de la envidia mijo mirándome a los ojos mi vieja descansa en paz ya una vez me dijo si eso eso también luego lo asimile que la mamá de cancerbero murió o sea pero yo no le presté atención realmente cuando cuando él lo dijo o sea esta canción básicamente inspirada por una frase que le dijo su madre según lo que dice la misma canción eso está duro que razón tenía en advertirme de esta vida puerca no críes cuervos y arrancarán tus ojos de sus cuencas uff amé ese efecto pero es real tú normalmente o sea es normal que la traición venga de una gente que tú quieres o sea porque si no no fuese traición porque yo de los enemigos espero que me traicionan o sea no espero que me traicionen ya me traicionaron por algo son enemigos o sea obligatoriamente uno alimenta a las personas que traicionan a uno me he dado cuenta que la verdad es tan relativa y la realidad es tan mentira perros tratando de invadir mi propiedad privada mientras dormía buscando robar mi sembra mi real es mi comía ya tú sabes o sea tantas personas que están preparados para hacerte daño y que la verdad es relativa porque o sea hay personas que no dicen mentira pero dicen la verdad está acomodada entonces eso está profundísimo o sea por eso que la verdad es relativa porque yo te puedo decir la verdad a mi modo al final es así ya tú sabes o sea él se siente como mal porque aún aún sabiendo la frase que mencionó al principio de maldito sea el hombre que confía en otro hombre él aún así confía en personas o sea aún así él confía por eso es por eso que dice contra me siento como coño confío en gente y no debería confiar inclusive miren la forma en la que en la que terminó Cancelbero o sea fue por confiar en personas por más que él profetizaba algo en sus canciones al final o sea seguía confiando eso es lo que nos hace humano que seguimos confiando como quiera o sea es tan normal que no o sea que nos usen que nos hagan daño hey esta canción estamos hablando que es del año 2012 o sea más de 10 años y su letra eso es lo que tiene la música buena que pueden pasar no 10 no van a pasar 30, 40, 50, 60 años y la canción va a seguir dando en el clavo porque la realidad es lo único que no cambia o sea cuando algo está bien hecho y es real eso no va a cambiar me encanta la profundidad de esta letra ya tú sabes 12 años después de que salió el video oficial y aún así sigue cayendo anillo al dedo este es pa' ti pa' ti tú que me traicionaste a mí me das la mano con tu cara yo no fui y yo inocente de la di porque todavía no sabía que tu risita venía con la fecha ya vencía ahí él menciona lo que dijo ahorita o sea contra yo como quien dice confía en ti porque yo no sabía que tú que tú no eras que tú no era mío realmente o sea yo sí confía en ti pero yo no sabía que tú era mío eso es lo que dice esa frase como contra yo no sabía que tú que tú ya me estaba traicionando por eso yo te di mi mano wow esta canción no es para nadie que no tenga ganas de matar a alguien por falso coño a su madre otra mano con puñal en mi dorsal mano de un tal carnal hermano que mi mano solía estrechar oye esta canción no es para nadie que no tenga a alguien que lo quiera porque al final todos que tenemos a alguien que que nos traicionó que nos hizo daño que y al final esa canción es para todo el mundo que le dice que esa canción es para el que tenga ganas de contra de gente que lo traicionaron al final es para todo el mundo la canción eso es lo que me encanta de esa retórica el más traidor puede que lo tengas de frente bebiendo tus frías compartiendo tu cena caliente ojalá se ahoguen los que siempre mienten y unas veces del infierno que se quemen para siempre contra el traidor puede que tú lo tengas de frente eso es profundo 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 nunca había pensado que tu socio puede ser un sucio que por un negocio te puede dar chuzo mi brazo me dice que el amor me llevará lejos pero el odio me enseñó a ser un lince de un cun pendejo ya tú sabes el brazo tiene un tratado que inclusive está colocado en un estudio en el cual yo trabajo de vez en cuando en el estudio la frase emblemática del brazo de cancelvero por eso nunca se me olvida esa frase está colocada en la parte del estudio en español todos necesitamos amor creo que es así la traducción no sé si es así o la estoy interpretando mal pero básicamente tiene que ver con el amor y eso es lo que hace falta wow wow por eso ya no creo ni en mi almohada hay mucha profundidad mucho que analizar pero la canción básicamente habla de la traición y la forma en la que él le glosa la traición es es una joya ni en mi sombra sea nada ni siquiera creo en mi viejo si algún día te digo que te creo no me creas que te creo porque ya no creo ni en mi reflejo ahí está de lo que le dice que él no cree en nadie pero al final como yo dije lo que no es humano es creer en la persona y por más que él quizás tenía ese pensamiento en algún momento él realmente sí confiaba en la persona si buscas una mano amiga empiece por tu brazo eso lo supe a punta de coñazo ojalá mi vida se alarga para ver cuando la tuya fracasa y pisar tu mano cuando me pidas que te alce mi par wow eso es irónico ojalá que mi vida se alarga lamentablemente murió más joven o sea murió inclusive menos que mi edad no me acuerdo bien la edad la que murió yo sé que que murió bien joven cancerbero entonces o sea no se cumplió esa parte o sea que él dijo que ojalá que muriera o sea viejo básicamente y no se le cumplió esa parte pero la música de cancerbero nunca muere soy simplemente inexpresivo cuando escribo ya casi no bebo ron sino fino y de corazón digo que la sucia venganza mete al alma y la envenena pero cuando de traición se trata así vale la pena ajá o sea la venganza vale la pena siempre y cuando sea luego de que alguien te traicione ya tú sabes así vale la pena la palabra vale la trampa sale los varoncitos se ven a los ojos para decir verdades déjala colar cuando pierdas batalla que esa no es la guerra y si alguna te falla cambia la pan es perra pon de mierda la sangre de piedra el corazón subele volumen repíteme la oración wow esa parte como el editor del video puso la biblia maldito sea el hombre que confía en otro hombre y los que traicionaron recuerda sus caras y sus nombres solo hay una cosa en ti que admiro y es que como siendo tanto cara puedo esto del día dormir tranquilo o sea como tú sabiendo que me va a traicionar sigue tranquilo así ese nombre haciéndome core hablando conmigo eso está profundo por mi parte yo sonrío pero por mi madre que no es bueno tenía cáncer verón enemigo el barrio lo pasó en malo como Willy Colón en el profundo de mi corazón soy malo wow tanta cultura general que tenía cáncer verón como el Willy Colón en el profundo de mi corazón soy malo estos malditos estos malditos cagapalos piensan que yo no estoy claro que no soy un coño de madre mis hermanos yo soy la vida y la muerte y no creo en nada ni en leyenda viva ni leyenda muerta ni resucitada a él hace referencia a sus dos álbumes principales o sea por lo que más conoce a Makan Salvera su álbum vida su álbum muerte y hace referencia también a a Jesús o sea wow no creo en leyenda viva o sea leyenda viva tú sabes que había leyenda viva que se yo Michael Jackson muchísimas leyendas en ese tiempo ya bueno no me acuerdo en qué año murió tampoco creo que murió antes no sé pero el punto es que él no quiere ni la resucitada ni la que estaba viva en ese entonces yo soy real como Bolivia y su espada dándole puñalada a los hipócritas por sus fachadas me se va a mierda cultura putas y fama esta canción no es pa' que pegue ya tiene verdad pegada eso eso está duro también la canción no es pa' que se pegue ya lo que él está diciendo estaba pegado o sea ya todo el mundo sabe la frase de maldito es el hombre que confía en otro hombre o sea no hacía eso de que pa' pa' pegarse y esa es la canción más conocida de él pero él no lo hizo con esa intención porque ya la canción tiene una frase que estaba pegada eso lo que yo siempre digo de ese tipo de raperos que no escriben lo que no viven o sea que no le salen rimas que no sean reales que no sean de lo que él realmente piensa o de la cosa que él que él tiene en su mente o vive wow ya tú sabes o sea que tú no encuentres a González que él Caíro González ese es un hombre real ese era su nombre real que tú no lo encuentres cuando él te enojado básicamente hablando de moscas ya que me acordé de esa parte hay una mosca que justamente cuando estoy reaccionando esta canción quiere salir la reacción no sé lo que está pasando pero no lo voy a dictar para que ustedes la puedan ver mira lo grandioso que un rapero tan duro haga o sea referencia a tempo porque el tempo era duro pero no ya el tempo no tiene tanto concepto ni tanta tanta profundidad como Cancelvero pero aún así Cancelvero hizo referencia a la frase de tempo que te perdone Cristo si existe porque si por mí puedo cantar esto mientras me doy tu tumba triste mira que que duro que él dice si existe o sea que él no nunca o sea nunca él lo que decía como que tenía duda pero nunca dije que yo no creo que yo no creo nunca decía nunca decía que no creer en Dios sino como que él profetizaba que tenía duda que suba la mano el que no crea nadie y si nadie la sube la subo yo ojalá te mueras antiguo compadre y nos veamos en el infierno para volverte a matar yo mira que mira que duro eso o sea aún él el precursor o sea de estas frases o sea que Dios me empuje a nivel musical aún así mira porque partió de todo el mundo Cancelvero por tener confianza en gente cercana es un poco un poco irónico pero es profundo esa parte Dios no puede duplicarme lo que pienso cuando te observo porque más de una vez no puedo entrar al infierno ahí se porque el plot twist del video es que él mismo que se está tradicionando al mismo y esa frase del final Dios no puede duplicar lo que siento cuando te veo porque más de una vez no puedo entrar al infierno no sé si no es así realmente la estoy conjugando mal pero ya te saben el punto o sea el tanto odio que tenía la persona que lo traicionó que al final Dios no puede duplicar eso porque imagínate no puede estar dos veces en el infierno mira la moca esa frase de cerrar el tema son son el final mira la moca y que no sé lo que pasa no sé por qué se ve porque no se mirándome a los ojos mis viejas descansen pa' ya una vez me dijo que razón tenías al advertirme de esta vida puerca no crías cuervos o arrancarán tus ojos de sus cuencas wow la frase inicial la frase al inicio y al final es que no es icónico loco hasta el outro de la canción es icónico capú una bestia de la producción cáncer pero muy 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 duro muy duro y nada mi gente yo sé que hay cositas que se me van por la cantidad de cosas que cancelvero dice wow es súper duro realmente ha pasado el tiempo y todo lo que dice sigue sigue estando profundo sigue siendo actual como hay música que tú la escuchas cuando tú la escuchas años después la calidad también es increíble capú es un productor durísimo porque han pasado más de 10 años y la música se sigue escuchando con una calidad tremenda eso está duro en verdad no sé cualquier cosa que se me ha quedado ustedes la pueden dejar ahí en la caja de comentarios yo estoy atento a los comentarios de ustedes suscríbanse para que crezca la comunidad dale like y nada mi gente recuerden que siempre nos veremos los jueves con música de TVT que nunca pasa nos vemos en la próxima